Sí, es necesario, urgente. Esa red tiene 70 años. Hay lugares donde se ha trabajado ahí, por ejemplo, cuando se construyó Banorte, yo no estaba presente, pero me comentan ahí los constructores que cuando abrieron, de repente se cayó un paredón y que ya fueron a ver qué había pasado, pues ya no había tubo de agua potable, ya se había acabado. Entonces el agua corría por la pura tierra. Entonces imagínate cómo estarán todas nuestras tuberías. Ahí lo que pasó en el socavón de afuera del mercado es que el drenaje del mercado Morelos tenía una fractura de mil años en el tema de que, pues era un tubo hasta de asbesto. De asbesto. Y ya estaba fracturado y ese fue minando, fue minando, fue minando, fue minando, hasta que se creó el socavón. Esto que pasó ahí, la ciudad tiene mil socavones que no hemos visto todavía y que no han salido a la luz porque todavía no truenan. Pero tenemos la afectación muy grande.